Hola mis amores, muy buenas tardes. Hoy en la clase de Ciencias de la Naturaleza vamos a hablar sobre el petróleo. Aquí tenemos una pequeña gota que nos va a acompañar en todo el recorrido. Empecemos por saber qué es el petróleo. Es una mezcla de hidrocarburo, son compuestos formados por dos elementos, hidrógeno y carbón. El petróleo o hidrocarburo líquido tienen colores que van desde el amarillo pálido, marrón con reflejos verdosos hasta el negro oscuro. Incluso hay algunos que son incolor, es decir, que no tienen color. O sea, un fuerte olor, parecido al del querosén y el de la gasolina. Es sumamente penetrante. El petróleo es el energético más importante en la historia de la humanidad y el que aporta la mayor parte de la energía que se consume en el mundo. A pesar que el hombre ha estado buscando nuevas maneras de tener energías más amigables con el planeta, el petróleo sigue siendo la más empleada. Porque además es muy versátil por la cantidad de elementos que podemos obtener de él. El detalle está en que evidentemente el petróleo es un recurso no renovable. Eso quiere decir que cuando se acabe no va a haber más porque se necesitará todavía millones de años para volverlo a tener. Ahora bien, el petróleo tiene ciertas propiedades que lo hacen muy particular. Entre ellas está, que es un líquido denso y viscoso. Muy denso. Además, como les comentaba, puede variar sus colores. De negro, amarillo, dependiendo de la concentración. La composición química del petróleo va a incidir en sus características. Como les comentaba, tiene un olor sumamente penetrante. Producto de los sulfatos que lo forman y además es inflamable. Eso quiere decir que arde con mucha facilidad. También es insoluble en agua. Es decir, que no se mezclan. Por eso, cuando hay un derrame petrolero, se habla de un ecocidio. Porque la capa de petróleo que hace sobre el agua, la hace como si le pusiéramos una tapa. Y eso imposibilita a las especies que están abajo poder respirar. Ahora bien, ¿cómo se formó el petróleo? Bueno, pues evidentemente, ustedes siempre alegan que los dinosaurios trajeron el petróleo. Bueno, realmente no. El petróleo se formó hace millones de años con restos tanto de plantas como de animales. Sumamente antiguos sepultados en la tierra. El calor y la presión que hay en el planeta fueron los que convirtieron todos esos restos en lo que hoy conocemos como petróleo. Ahora bien, ¿el petróleo desde cuándo lo conocemos? Pues su existencia y su utilización se han registrado desde hace muchísimos años. La historia del petróleo, como tal, ese proceso de extracción, como lo conocemos ahorita, tiene alrededor de 200 años. Sin embargo, su uso directo, incluso para lámparas, incluso como medicina, se hace desde hace miles de años. Incluso se utilizaba para impermeabilizar embarcaciones, para evitar que al hacer las embarcaciones de madera, el agua pasase y la nave se mojara por la parte interior y pudiese fomentar que se hundiese. Al utilizar el petróleo para impermeabilizarlo, hacía que la hacía mucho más resistente. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el petróleo? Pues lo podemos encontrar en el Medio Oriente, en América Latina, específicamente Venezuela y México. También en África, en Europa Occidental, Rusia, en Norteamérica y en Lejano Oriente. Como pueden ver, prácticamente todos los continentes tienen algún yacimiento petrolífero. ¿De dónde viene? El petróleo se encuentra debajo de la tierra, en diferentes regiones, distribuidas por todo el planeta, conocidas como cuentas sedimentarias. Y sí, está muy abajo, porque además se fue acumulando y el terreno encima también, y lo fue convirtiendo como una especie de olla de presión. ¿Cómo clasificamos el petróleo? Dependiendo de las características del petróleo, se ha estipulado una manera de clasificar, específicamente por los grados API. Este nombre lo recibe por la American Petroleum Institute, que es la que, como la manera de determinar que tan liviano o tan pesado es el petróleo comparado con la densidad del agua. En base a esa clasificación, la podemos determinar en petróleo liviano, petróleo mediano, y petróleo pesado y extrapesado. Aquí pueden ver sus características, por la cual reciben ese nombre. En el caso del petróleo liviano, es porque su densidad es menor que la del agua, es muy fluido. Es el que se utiliza con muchísimo más frecuencia para obtención de gasolina y otros subproductos. Tiene más de 31 grados API. En el caso del petróleo mediano, es menos denso que el agua, y tiene entre 22 y 31 API. Y el petróleo pesado y extrapesado tiene igual o menor densidad que el agua, y son muy pocos fluidos, poseen entre 10 y 22 apos. Ahora bien, ¿dónde encontramos el petróleo? El petróleo se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre, y se emplea como combustible y materia prima para la industria química. El petróleo y sus derivados, que son muchísimos, se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas o textiles, o para generar electricidad. Es el más útil y abundante de los combustibles descubiertos por el hombre en la corteza terrestre. El petróleo puede estar en estado líquido o en estado vacioso. En el primer caso es un aceite, y en el segundo es conocido como gas natural. Según la teoría más aceptada, el origen del petróleo y del gas natural es de tipo orgánico y sedimentario. Porque, miren, aquí lo pueden ver. El petróleo se encuentra a grandes profundidades del subsuelo, ya sea terrestre o marino, en zonas de acumulación natural llamadas yacimientos petrolíferos. En el caso, cuando se consigue en el mar, se establecen unas plataformas, se desarrollan unas plataformas enormes que utilizan, tienen una cantidad de recursos para poder extraerlos hasta el fondo. Y en el caso terrestre podemos ver estas torres, que vamos a revisar más adelante, que permiten sacarlo desde las capas en las que él se encuentra. Ahora bien, el petróleo se acumula en la roca sedimentaria, ya que estas son porosas. Es decir, permiten su almacenamiento, sirven como de alcancía. Si el petróleo se moviliza en el suelo y no encuentra rocas impermeables que impidan su paso, pueden salir a la superficie por presión. Como les decía, que él está como en una olla de presión, cuando eso sucede, que sale así de sopetón, como aparece en esta foto, se le llama MENE. Esta foto, que lo llamaron el gran reventón, sucedió aquí en Venezuela, en el estado Zulia, específicamente en el municipio de Cabima, y esta foto es de 1922. Como pueden ver, la presión que iba subiendo el petróleo, produjo, o lo pueden comparar con el tamaño de los árboles, un chorro sumamente elevado. Ahora bien, ya sabemos qué es el petróleo. Ahora vamos a ver cómo lo obtenemos, cómo lo sacamos, cómo lo podemos convertir en un producto útil para el ser humano. Para ese proceso, que se llama explotación del petróleo, pasamos por varias etapas. La primera es saber dónde está, que es la exploración. Se inicia con la movilización de las trampas de petróleo, la localización. Las trampas de petróleo es justamente ese espacio debajo de la tierra donde se fue almacenando. Para ello se utilizan distintas técnicas, como fotografías satelitales, granimetría, magnetometría y sismografía. Cuando ya se sabe dónde está, se pasa al proceso de perforación, en el que, como su nombre le indica, se va perforando con unas maquinarias especiales la superficie hasta que se llega hasta donde está almacenado el petróleo, hasta donde está la trampa. Cuando se llega ahí, pasa al proceso de extracción, que es sacarlo como tal, ya sea por flujo natural, porque hay tanto que simplemente sale en lo que se abre este espacio para ello, o por un procedimiento de extracción mecánica, o un equipo de bombeo o balancín. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el petróleo no tiene la suficiente fuerza para salir solo hacia la superficie, se utiliza un sistema que le sirve como un chupón, que le permite irlo obteniendo, como si lo estuviera succionando. Y después que ya lo pude extraer, hay que transportarlo. Para ello se utilizan grandes tubos llamados oleoductos, que van hasta las refinerías. También es transportado a otros países por barcos que se llaman tanqueros. Después que ya han sido conducidos al lugar donde se va a trabajar con ese producto para convertirlos en todos los demás subproductos, se le llama refinación. En esa etapa es donde se separa según sus características y se obtienen derivados como la gasolina, el gas natural, el gasoil, el kerosene, entre otros. Aquí pueden verlo por etapas. Todos estos que están acá son dispositivos o herramientas que ha creado el ser humano para descubrir dónde está. A través de ondas, a través de fotos, por movimientos de aparatos sismográficos, etc. Después que eso se hace, se establecen estas torres para simplemente poder cavar e ir perforando, 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 hasta que se llega como tal al yacimiento. Para que luego pueda ser bombeado hacia la superficie para que este a su vez sea conducido a torres, a tanques donde se van a separar el gas y el petróleo. Los petróleo se guardan y se pasan por los oleoductos a los lugares donde se va a destilar o hacia donde se van a llenar los tanqueros para transportarlos. Acá pueden ver una cantidad de derivados del petróleo, pero el petróleo todavía tiene muchísimos más. Aquí estamos hablando solamente de productos químicos, pero son muchísimos realmente los productos que podemos obtener del petróleo. Venezuela es un país petrolero. Acá pueden ver las diferentes cuencas petrolíferas con las que cuenta nuestro país. Realmente cuando se descubrió que en Venezuela había petróleo fue todo un proceso que generó cambios sociales, económicos, etc. Dentro de todo ese boom, cuando empieza a salir todo ese petróleo, empieza a desarrollarse las organizaciones que iban a trabajar con el petróleo, un escritor venezolano, una de las mentes más brillantes que ha tenido nuestro país, llamado Arturo Ular Pietri, habló en determinado momento, o mejor dicho, escribió un artículo llamado Sembrar el petróleo. Esa frase y el artículo que él escribió a continuación fue algo que representaba como un llamado a la atención de todo el país. ¿Por qué? Porque hacía especial hincapié en que el dinero que se obtuviese por la venta del petróleo se utilizara en sectores que no pertenecían, o sea, el sector petrolero, no, en líneas generales, al mejorar en la economía nacional. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es el sentido de este Sembrar el petróleo? Antes del petróleo, Venezuela era un país que vivía de la agricultura y de la ganadería. Entonces, cuando empieza todo esto el petróleo, las personas incluso empezaron a abandonar los campos para irse a los lugares donde estaba la actividad petrolera en busca de mejores condiciones de vida y además de mayor poder adquisitivo. En vista de eso, empezó a preocupar a muchas personas qué iba a suceder cuando se acabara el petróleo, cuando se había perdido ya la costumbre de dedicarse a otras cosas. Entonces, el llamado de atención de Arturo Blair Pietri era que el petróleo, por ser algo que pertenecía a todos los venezolanos, pudiese recibir parte de ese beneficio para tener otras maneras de sobrevivir o de evolucionar como nación para cuando ya no hubiese petróleo. Primero había que invertir en la parte de salud, en la parte de educación, en aquello que nos hiciera crecer como nación y diera mejores condiciones de vida a las generaciones venideras y sobre todo desarrollar, seguir desarrollando nuevamente la parte de la agricultura y la ganadería y aquellos ámbitos que permitiesen al país continuar evolucionando para el momento que ya no hubiese petróleo. Hay muchas opiniones sobre los pros y los contras de esta expresión, pero realmente es un llamado de atención a que nosotros como país seamos capaces de descubrir la manera de hacerlo ir hacia adelante sin depender única y exclusivamente de un recurso no renovable como lo es el petróleo. Eso es todo por hoy chicos, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos en la próxima clase.